Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Arnática. Hoy estamos aquí de nuevo en Addis, los espectros del Edén. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos ayer y a ver qué pasa. Bueno, estábamos aquí y vamos a mirar. Amor Vincit. Oh mía, para mi amado Robert. Vale, o sea, Robert ha pasado por aquí y esto, la fuente está otra vez rota. Arreglala cuando hayas terminado con el puente. Vale. Esto será claro. Y por aquí habrá algo más, ya verás. Pues no. Espérate, aquí hay algo. Y ya está. Eso, bueno, vamos, necesitamos un engranaje. Sí, porque hasta allí de momento volar no podemos. Vale, vamos a ver si encuentro algo por ahí arriba. No, pero... No, pero... Hostias. Ten cuidado. Regresa o él será el siguiente. Serán hijos de... ¡Oh! Me las pagarán. Y, a ver, voy a... vamos para atrás, vamos para atrás. Aquí. No, espérate, no. Esto, esto, esto. Vale. Vale, nos hemos cargado. No, me parece que aquí no funciona nada. ¿Qué es lo que hago con esto? No. Espérate un momento. Vale, vamos a mirar esto. Vale, hay que buscar esto. Engranajes hay aquí. No sé si... Vale, vale. Otro aquí. Tengo que buscar tres engranajes. Me falta uno. Está aquí. Guay. A ver, ¿qué más tengo que buscar? Un bol para azúcar, una campana, un paraguas, unas cuerdas, una pizarra, una gorra y unas tapas. Porque lo demás hay que hacer unas cosas. Vale, las tapas eran, las tapas eran esto. No, las pizarras eran esto. No, la pizarra. No, pizarra estaba aquí atrás. eh, cuerdas, cuerdas aquí arriba la gorra gorra la campana ah no, que esto es para, vale no, 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 no y esto ah, mira ah, pues me imagino que esto caro de dinero vale, perfecto refresco frío ah, vale, lo metamos en el refrigerador y ya está frío mira por donde la campana yes el paraguas me da la sensación de que lo estoy viendo y no lo veo a la vez a ver concéntrate yo no lo veo neón encendido vale, tiene que ser esto así vale guay me falta el bol de azúcar y el paraguas pero vamos a ver aquí está el bol de azúcar y el paraguas yo no lo veo y lo tendré delante y no lo estaré viendo entonces es que esto es una lámpara a lo mejor es un dibujo lo sé ay míralos es que no es un paraguas es una sombrilla de beber y esto medallón esto puede ir a algún lado me imagino que sí y ¿quién más tengo por aquí? vale medallón nicha asa de tonador engranaje ah vale vamos bueno antes de irme antes de irme antes de irme voy a mirar aquí por si acaso los legates observan ah muy bien igual mira hay una zona más que funciona pero aquí no había un catabel vale vale vamos a buscar busquemos tenemos que buscar una fiambrera aquí una mariposa la veré próximamente un cangrejo tres ranas aquí hay una unas monedas un corazón una limpélula un corazón es este una maceta que está aquí un poco rota pero aquí está necesitaremos el pegamento aquí y acá el pegazo en serio bueno una barca un cable y una rosa vale el cable está aquí bueno esta es una flor del otro la rosa vale ya está el pegazo está aquí pero le falta falta aquí el pegazo muy bien no una rana y la mariposa tío es un pez a ver me faltan monedas rana y mariposa de momento no veo nada de las tres cosas vamos a ver la mariposa vale la mariposa si llegas en un camión no lo cuento ah bueno también me falta la barca esto de aquí vamos y ahora falta algo por dentro de aquí vale 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 va a cortar aquí guay esto y de aquí sí señor sí señor ya vemos las monedas y la rana que corta muy bien tenemos el alambre no sé para qué ah bueno sí para la bomba la bomba ya está documentos se den y manchados de sangre mira aquí hay una una cosa de estas más vale debemos volar la puerta del hotel y liberar a todos los prisioneros de albión Greg Greg he conseguido más explosivos están bien ocultos los he marcado en el mapa vale y no podemos ver nada más y esto está lleno de y esto vale y para no puedo ir vale eso significa que no lo de los legates me mosquea por allá es que me mosquea y esto vale aquí necesitaré algo para los cierres sí y para qué se lleva en el cuerpo lo de los legates y ahora ¿qué es eso? ¿y esto? ya pero parecen bueno a simple vista parecían pasaportes la bandera vale es un cartel de victoria necesitaré algo aquí vale a ver vamos a buscar necesito los cantuchos necesito los cantuchos hostias coño esta parte la había visto y me acojo no hasta no no leaving aquí vale vale hay que montar el puzzle vamos a buscar primero lo que voy a hacer no sé si esto va así esto tiene que estar por aquí vale estos están bien vale esto va así esto va así muy bien perfecto entonces esto va así vamos a ver lo que me ha pasado ahora pues sí a ver momento momento no esto va aquí pero vamos de calle y esto por aquí entonces entonces si esto va aquí esto va aquí y esto va por acá a ver un momento ¿dónde están? aquí no no esto va aquí vale ajá y esto va aquí esto va aquí no esto no va aquí no ¿cómo va a ir ahí? imposible aquí ya no es tampoco ¿no? no espérate 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 estamos liando parda y esto va aquí esto ya acá al hombre y esto por aquí y esto seguramente no vale esto va ahí esto va aquí y esto va aquí vale vale a ver es uno para este lado vale pues sabiendo esto ya sé ya sé cómo ir y vámonos a ver qué más tengo nada vale vamos por aquí ahora es uno por aquí ah no no que empezamos desde aquí vale pues uno por aquí otro por aquí otro por aquí uno por aquí y otro por aquí vale no me lo digan no me digan más esto aquí y esto aquí ah muy bien ahora tenemos que hacer esto genial rota los anillos para que los símbolos es en los ah vale vale rota los anillos para que los símbolos en los círculos se correspondan con los de arriba fuego y ahora que agua el paraguas el paraguas tiene que ver con el agua el pingüino es un pingüino qué mierda es eso no a ver aquí hay algo erróneo a ver a ver a ver a ver a ver ah no no perdón así está el pez el pez el pingüino es hielo vale aire aire no sale aire yo pondría esto el pajarito que vuela y las nubes el diamante porque es lo único que queda no queda otra cosa esto es la tierra vale esto es un topo no un pingüino y me queda algo más algo más la pala vale dile a Gret que no conseguí más espero que sea suficiente para volar la puerta suerte sí seguro que es suficiente y esto falta la broca y esto para conseguir vecina guay o vámonos los legates no se observan y si yo los obsejo a ellos que pasa no ya por casualidad vale esto por aquí ponemos la mecha ahí a distancia vámonos esto por aquí esto aquí y ahora y no hemos armado ruido no se ha enterado nadie aquí no ha pasado nada nos han pillado muy bien para no variar ahora qué vale esto lo puedo agarrar y con esto puedo vale a ver necesito esto necesito esto necesito 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 y aquí está esto me falta esto vale vale ya está ya lo tengo y el cazo será para esto sí el líquido este correoso de aquí vale nos hemos liberado de las lianas pero vamos a ver qué le pasa a este no 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 necesito de lo que hemos escogido espérate un momento que mire aquí en la peña está vale, aquí tienen que haber trastornos mira, ahí hay eso no, no sirve, vale y a ti porque no puedo llenarlo vale, lo que tengo que hacer es con esto claro coge lo que no se caiga bien no, 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 no... ¿cómo puedo reaccionar? no, 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 no... no, 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 pues... Yeah, yo muy difícil pero bueno logren estábita muy feliz una buena Sí, porque esto está más liado. Sabía que se iba a ir. Vale. ¿Y esto? Eso podría intentar ir a por mí. ¿Te fastidia? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Oh, que realmente es un cara que solo una madre puede amar. ¿Qué ha sucedido? ¡Joder! Qué bestia. Vale. ¿Qué? ¿Hay que buscar esto? ¿Por qué? Me falta una, me falta una. ¿Dónde está la última? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué no la veo? A ver, vamos, dale un pasito. A lo mejor es que está abajo de algo. Me falta una. Espérate. Aquí. No, no, no. Podemos, para acabar para suyo. No, no, no. aidianos, no. ¿Qué es lo largo. Tod Hosniarán en los� besantos que no pueden abrir. Voy a buscar المroco. ¡Hermos el nenor! Aquí es elTeuaje. Hype en elivel online. en el baño principal. Lo encontrarás abajo, en la caja. Tal y nunca lo desobedecerás. Y por aquí no puedo ver nada. Vale, ya tenemos luz otra vez. Oh, what's happening to him? Something horrible is taking him over. Hey, eso es raro. Estoy aquí. Gret, creo que los legates planean usar este lugar para algo especial. Así que no usaremos más la caja de contacto. Desde ahora solo usaremos la que está cerca de la fuente. Vale. Lo que no... No, bueno, con eso no puedo romperlo. Pero seguramente podré romper algo. A ver, vamos a... Vamos a... We're locked up. Ya no. Vale, vamos para abajo. No. 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Un momento que las vaya a centrarse un poquito. Un momento que las vaya a centrarse un poquito más, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito más, y ya está. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, porque ya más o menos es la hora. Pero esto va siendo, o sea, esto se está haciendo rápido. Así que, bueno, espero que os esté gustando. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.